hola buenos días a todos hoy vamos a hacer un pastel de tortilla vamos a hacer unas tortillas muy finitas tipo crepe y vamos a hacer un pastel que es súper rico muy fácil de hacer vale y lo podéis utilizar para cuando queráis comidas cenas meriendas que hacen fútbol y nos juntamos para lo que sea de verdad que está muy rico y veréis cómo se hace vamos a ver ingredientes bueno vamos a empezar esta receta es muy sencilla vamos a coger en un cuenco 6 huevos vamos a ponerles un poquito de sal y vamos a batirlos vamos a ir moviéndonos vamos batiendo así y les vamos a poner un chorrito de leche para que se nos estanda bien un poquito un chorritín de leche así vamos a volver a mezclar mezclamos bien y vamos a poner al fuego una sartén controlar que sea una sartén vamos a decir yo voy a utilizar un mueble de 20 centímetros mira entonces he cogido una sartén que me lleva unas tortillas de 20 centímetros vamos a mover lo batimos bien y vamos a poner un poquito de aceite vamos a encender yo tengo una vitrocerámica de inducción que tiene hasta el 9 voy a ponerlo ahora para que caliente en el 7 vamos a sacar aceite de oliva y vamos a sacar un pincelito de cocina vale vamos a coger un cacito este mismo y vamos a esperar a que caliente un poquito vamos a poner un poquito de aceite y y vamos a embadurnar lo bien que nos quede bien embadurnadito así para que no se nos pegue vamos a bajarlo voy a bajar la hora al 3 y vamos a coger un poquito de tortilla y vamos y vamos a moverla así que nos cuaje por por toda la sartén vamos a bajar el fuego al 2 hay que se nos vaya haciendo la tortillita que nos cubra todos los huequitos y para luego darle la vuelta muy bien veis como se ha hecho a fuego bajita bueno pues ahora lo que vamos a hacer es coger la tortita así con cuidadito y vamos a darle la vuelta vamos a hacerlo un poquito por el otro lado así y vamos a ir poniendo un plato para ir poniendo todas las tortitas esta ya la tenemos así que vamos a sacarla un plato cuidadito que si la hacemos muy finita para que no se nos rompa vamos a ponerlo aquí vamos a quitar los restos la vamos a estirar para que no coja así eso es y volvemos a hacer lo mismo vamos a subir un poquito el fuego ponemos un poquito de aceite lo expandimos bien lo extendemos bien y ahora volvemos a coger una cucharada así así y que se nos haga por todos los lados vamos a bajar el fuego como antes así para que no se nos queme le hemos dado la vuelta le he cambiado a este fuego más grande porque aquí los bordes no se me quedaban bien así que ya tenemos otra tortita vamos a sacarla y como veis así las vamos a hacer todas hasta que acabemos el huevo vamos a volver a poner otro poquito de aceite lo repartimos bien y ponemos el huevo así y que se nos haga la tortillita así vamos a hacer todas las que nos salgan bueno veis aquí todo lo que vamos a utilizar yo he cogido un paquete de lonchas de jamón de york no sé cuántas gastaré como vayamos viendo como vayamos haciendo pisos pues vamos a ir controlando es que la verdad que no lo peso nunca he puesto aquí más o menos 100 gramos de queso mozzarella rallado si veo que me hace falta más pues voy a añadir un bote de tomate frito o puede ser casero o puede ser comprado el que más os guste y un botecito de 200 de nata ligera para cocinar a ver yo como me ha sobrado un poquito de leche voy a poner la nata aquí dentro que no le pasa nada y aprovecho el poquito de leche a ver voy a coger vamos a abrir así y vamos a poner la nata se ve yo que la preparaba un pelín así vamos a moverla voy a poner una cucharita y perfecto voy a limpiar esto que me ha caído un poco me ha caído aquí ha salido por el otro lado la nata así vale nos queda perfecto vale primero vamos a coger el molde de 20 centímetros vais a poner el horno con calor arriba vaya abajo a 200 grados para que se caliente vamos a poner aceite de desmoldante o cada uno si por quien quiera mantequilla pues cada uno lo que quiera y vamos a empezar es muy facilito lo que vamos a hacer vamos a empezar uy que no he cogido las tortitas me han salido 6 en total vale 6 vamos a coger las tortitas y vamos a ponernos para que lo veáis voy a ponerlo así y os lo voy a enfocar bien ahí lo tenéis bien enfocado vale vamos a coger la primera tortilla vamos a colocarla vamos a extenderla así y nos queda ahí perfecta ya tenemos puesta la tortilla vamos a abrir el jamón de york que lo tenemos en lonchitas y vamos a ir acomodando lonchas vamos a ir acomodando las lonchas así así y así veis que facilito no es nada difícil y ahora vamos a coger un poquito de queso mozzarella y vamos a poner una capita de queso así vamos a hacer un poquito generosos ahí perfecto ya tenemos la tortilla el jamón de york y el queso y ahora vamos a ponerle otra tortillita por encima ahí lo extendemos así que nos quede ahí muy bien aquí se nos ha quedado un poquito doblado pues lo desdoblamos así vale y ahora vamos a coger y vamos a poner un poquito de nata movemos y vamos a ir poniendo nata por encima así fijaros que rico por favor vale y ahora vamos a hacer lo mismo con el tomate vamos a poner un poquito de tomate por encima así ponemos gotitas no hace falta que lo que lo mováis así ya tenemos puesto la nata en gotitas y todo y vamos a volver a poner queso y jamón de york vamos a poner ahora encima el jamón de york ahí así cubrimos vamos cubriendo bueno ya veis que rico va a estar esto eh así así y otro así eso es y ahora vamos a poner queso por encima así lo vamos a repartir bien que me cae ahí perfecto otra tortilla así y ponemos otra vez jamón de york así fijaros que rico eh y que facilito es más fácil vamos imposible y así queso otra tortita así apretamos otra tortita y ahora vamos a ponerle la nata lo repasamos un poquito así para que nos quede jugosita y el tomate así así a gotitas muy bien otra tortilla así perfecto y ahora vamos a poner el jamón de york y vamos a coger para que nos quede más planito por encima vamos a rellenar los huecos así con el jamón de york es decir para que nos quede más planito en vez de poner uno vamos a poner por los laterales para que nos quede más plano y nos suba más así ponemos para que nos quede más rectito así y así y así nos queda más recto y ponemos uno finito en el medio así perfecto y ponemos queso muy bien y ahora ya vamos a poner la última tortilla así eso es y la ¿veis como queda? queda genial vale pues ahora vamos a coger y vamos a batir dos huevos vale ya tenemos aquí los dos huevos le he puesto un poquito de sal vamos a batirlo y le vamos a poner un montoncito de queso rallado mirad así y vamos a batirlo porque lo que queremos es que nos haga una costrita vale y vamos a ponerle un chorritín de nata volvemos a batir vale y ahora lo vamos a poner por encima vamos a repartirlo así todo por encima que nos lo cubra todo ahí así ¿lo veis verdad? vale y ahora vamos a poner un poquito de nata así un poquito de tomate así y un poquito de queso rallado bueno vais a ver que cosa más rica y mirad con que ingredientes se hace que tenemos todos en casa sin ningún problema y vamos a ponerle un poquito de orégano por encima se me ha escapado un poquito un poquito de orégano por encima así a la placa no hace falta que le pongáis el orégano como se lo he puesto yo vale ahora vamos a ponerla a 200 grados 20 minutos en nuestro horno vais a ver que pasaba fijaros lo acabo de sacar del horno mirad que pinta tiene vamos a dejar que enfríe un poco y así vamos a desmoldarlo dejaremos que enfríe un poquito vamos a desmoldarlo con cuidadito vamos abriendo despacito porque aún está calentito no queremos que se nos pesaba fijaros por favor que pinta tiene este pastel que bueno y que rico vamos a dejar que enfríe un poco y le daremos un corte bueno aún está un poco caliente vamos a darle el corte cortamos con cuidadito con mucho mimo así despacito y buena letra sin prisa fijaros como queda el queso es que es una pasada vamos a cogerlo desde abajo así y fijaros la porción ahí así mirad que cosa más rica por favor fijaros mirad así que espero que me deis un like suscribiros a mi canal y un besito para todos y todas hasta la próxima receta hacerlo porque es muy fácil y está muy rico también y así es muy bien do